Cómo ganar dinero en GoTranscript para principiantes. Tutorial fácil. Hola a todos. En este video les voy a enseñar a cómo ganar dinero en la página de GoTranscript.com lo cual es una página en la que puedes simplemente trabajar como freelance pero específicamente transcribiendo audios y videos. Usualmente, como lo pueden ver aquí en el menú principal, te pagan alrededor de 0,77 dólares por minuto siempre y cuando no tengas errores. Bien, la forma en la que puedes trabajar en esta página es simplemente entrando a GoTranscript.com y luego deslizando hacia abajo. Todo está abajo. Vas a encontrar en las opciones de para transcriptores o para personas que quieren trabajar. Tienes dos opciones. Puedes seleccionar en trabajo, vamos a abrirlo en otra página o puedes seleccionar el sistema de afiliado. Vamos a empezar a hablar un poco sobre cómo trabajar aquí. Aquí, una vez llegamos a este menú, vamos a encontrar el dinero que podemos ganar de manera recurrente. En este caso nos dice que podemos ganar hasta 0.60 centavos de dólar por minuto de audio o video que nosotros hagamos la transcripción. También puedes ganar 150 dólares al mes, lo cual es el promedio de las personas que trabajan aquí. Como lo ven, 150 dólares al mes no es mucho dinero. Sin embargo, esta página no se supone que sea para ganar mucho dinero. Simplemente es para conseguir un dinero extra o un trabajo extra, entre comillas, por así decirlo, para conseguir dinero al final del mes. Aquí aparece que las personas con la mayor cantidad de proyectos o las personas que más se dedican a esto han llegado a ganar hasta 1.215 dólares al mes. Estos son personas que se dedican mucho tiempo a esta página, pero igualmente 1.215 dólares al mes no resulta mucho dinero. Por eso, una vez más tengo que explicarles que en esta página no se supone que ganes mucho dinero, sino que consigas un dinero extra al mes. Bien, una vez dicho eso, vas a encontrar todas las cosas que te van a pedir para empezar a trabajar en esta página. Te van a pedir primero que nada una verificación por SMS, o sea, un simple mensaje a través de tu teléfono. También te van a pedir que te tomes una foto, con tu cara, obviamente, y una foto con un código escrito en un papel el cual ellos te van a pedir. Esto es muy sencillo de hacer, solo sigue dos pasos al pie de la letra y ya. Así que aquí no debe de haber problema. Vamos a deslizar hacia abajo y nos aparecen los beneficios de trabajar en esta página. Comenzando por el más obvio, es de que puedes hacer transcripciones desde casa. No necesitas estar en una oficina o ir a algún lugar, simplemente desde tu casa, en una computadora con internet, puedes estar trabajando transcribiendo audios o videos. También, otro beneficio es que vas a obtener todo tu dinero que consigas en cuestión de semanas, ya que cada semana se te va a pagar a través de PayPal todo el dinero que hayas acumulado. Entonces, no tienes que estarte preocupando por cómo vas a conseguir el dinero o si te lo van a depositar o no, ya que se hace de manera automática. Otro beneficio es de que vas a obtener horas de trabajo flexible. Obviamente, como tú vas a decidir a qué horas y cuándo quieres trabajar, pues tú vas a poder tener tu propio horario flexible. Incluso puedes simplemente no trabajar ciertos días a la semana o trabajar de más otros días. Tú decides. Vas a obtener gran ayuda por parte de las mismas personas que se dedican a hacer ese trabajo en la página. Ya que si tú tienes algún problema que no puedes resolver, simplemente pides ayuda en la página a otras personas y listo. Otro beneficio, pero el cual puede afectar el desempeño, es elegir los proyectos correctos. Esto puede sonar que es como un beneficio, pero el problema está en que puede que tú elijas un proyecto, el cual es algo muy complicado. Digamos que es un video sobre un doctor hablando de una enfermedad. Y tiene palabras muy complejas, las cuales no vas a entender. Vas a ocupar ir a Google, buscar qué significa la palabra y luego escribirla. De esta manera, vas a tardar más tiempo en transcribir tus videos y obviamente la paga va a seguir igual. Entonces, decidir tus propios proyectos puede sonar como algo bueno, pero también puede ser algo muy difícil de hacer o algo contraproducente. Otro beneficio es que aumentas tus habilidades. Simplemente porque trabajar, obviamente te va a hacer más capaz de entender el idioma, en dado caso de que inglés no sea tu idioma principal. Pero te va a ayudar a mejorar tus habilidades. Otro beneficio es que vas a encontrar variedad de trabajos, los cuales puedes transcribir. Esto lo relaciona con el seleccionar tus propios proyectos, así que ten cuidado con qué tipo de proyectos utilizas o quieres trabajar. También puedes mantenerte ocupado, ya que existe mucho trabajo en esas páginas, pero incluso a veces hay momentos en los que no vas a conseguir proyecto. Así que te recomiendo que utilices varias páginas al mismo tiempo, no solo una. Digamos que gotranscript.com es una, pero existen muchas otras páginas que te ayudan a trabajar transcribiendo audios o videos, como lo son rep.com o otras parecidas como Scribby. Puedes estar en las tres al mismo tiempo, no pasa nada, y de hecho es lo que yo te recomendaría hacer. Estar en todas las páginas al mismo tiempo, para que en dado caso de que no haya proyectos aquí, puedas trabajar en otra página. Dicho eso, la forma en la que puedes ganar dinero es también transcribiendo audios, pero en diferente idioma, ya que puede que tú solo sepas inglés, pero si también sabes, digamos que español, como lo es mi caso, yo también puedo ir a trabajar transcribiendo audios y videos que estén en español. A veces puede que el dinero sea mayor o menor. Digamos que me parece que los idiomas asiáticos son los que pagan más. Creo que el japonés es el que paga más, pero por lo mismo es que existen menos personas que están dispuestas a traducir al japonés. Incluso aquí vas a encontrar preguntas frecuentes, puedes simplemente revisar una por una e intentar un poco más de cómo funciona esta aplicación. Parece que todo está bien, sin embargo, esta página no es mi favorita personalmente. Puede que a ti te sirva mucho para hacer mucho dinero o para ser, digamos que, ser de las personas que ganan 1200 dólares al mes simplemente transcribiendo audios y videos. Pero yo te recomiendo que uses otras aplicaciones como red.com en la cual puedes obtener más dinero por cada minuto de transcripción. Como lo ven, aquí te pueden pagar hasta un dólar con 50 centavos por minuto y acá el máximo es 0,60 centavos o 0,6 dólares por minuto. Así que una vez más, te recomiendo que en lugar de solo trabajar en una, trabajes en muchas para, además de comparar precios y comparar proyectos, también puedes trabajar en varias para ir ganando más dinero y ser de las personas que ganan más. Bien, esta fue una de las maneras en la que puedes ganar dinero con esta página. Sin embargo, recuerda que existen dos maneras diferentes. Puedes ganar dinero trabajando para la página, como ya lo mencioné en todo este video, o puedes seleccionar esta opción de afiliados. Nos vamos aquí, en la sección de afiliados, y simplemente el ser un afiliado funciona de la misma forma que el ser afiliado en cualquier otra página. Simplemente te van a dar un enlace o una forma en la que puedas atraer personas a la página de goodtranscript.com y cuando las personas empiecen a trabajar utilizando tu enlace o tu anuncio, por así decirlo, tú vas a obtener comisiones muy buenas. Como lo ven, aquí dice que vamos a obtener una comisión del 10% de todo el dinero que esa persona genere. Entonces, si tú haces anuncios de esta página o simplemente, en mi caso, yo hiciera este video y pusiera el enlace de afiliado abajo en la descripción, si una persona entra a esta página y convienes a trabajar y gana 100 dólares, nosotros conseguiríamos 10 dólares de manera gratis sin haber hecho ningún trabajo. Esta es una manera muy buena de generar dinero si tú haces contenido. Si tú haces contenido, enseñas algo o simplemente conoces a alguien que le pueda servir esta página, puedes obtener comisiones muy buenas y de por vida. En sí, estas son las maneras más simples en las que puedes conseguir dinero. Incluso aquí nos enseña cómo es de que puedes utilizar este método de afiliado. Simplemente inicia sesión en tu cuenta, consigues los enlaces y materiales para promover esta página y consigues tu comisión. Es muy sencillo, pero obviamente si quieres ganar mucho dinero, pues sí vas a ocupar invertirle un poco más de tiempo y incluso de dinero en dados casos de que quieras usar anuncios. Aquí nos responde la pregunta de quién puede unirse a este programa de afiliados. Y como lo dije, y más que nada son personas que crean contenido las cuales pueden resultar beneficiadas de este programa, como lo son youtubers, personas que se dedican a vender cupones, bloggers, personas que hacen reseñas de diferentes páginas o publicistas en general. Y bien, esas son las dos maneras. La de afiliado o la de trabajador en la cual simplemente alguien suba un archivo de audio-video, consiguen a un freelance como nosotros. Nosotros queremos ser un trabajador independiente o un trabajador de freelance y ellos obtienen su transcripción de su audio-video y tú consigues tu dinero. Bien, esas fueron las dos maneras más sencillas de ganar dinero con gotranscript.com. Espero que te haya resultado útil este video. Recuerda que si tienes alguna duda, déjala abajo en los comentarios, deja una manita arriba y suscríbete a este canal. Y parece que eso es todo por ahora. Hasta pronto.